Ya vamos, se no murió, ay no, 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 ya lo llevan a enterrar Entre cuatro reaccionarios, salín y de sacristán Cuando al monte vino aquí, ay sí, 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 pensó que se iba a comer A la república entera, como si fuera un pastel, mal derrotado el gabacho Ay sí, 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 al tomar a Guadalupe, al indito se le tuve Ay sí, 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 y se vuelve el eluigacho Ya vamos, se no murió, ay no, 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 ya lo llevan a enterrar Con la cruz alta miranda, tamarisco necía Cuando al monte vino aquí, ay sí, 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 por el petit Napoleón Soñaba ser presidente ¡Caramba! Y mandará a la nación, aceptó México el reto Ay sí, 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 y el hábil de Pamuceno Se ha dado un frentazo bueno Ay sí, 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 en el cerro del Loreto Ya vamos, se no murió, ay no, 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 ya lo llevan a enterrar Cobos le canta el responsor, su luaga se echa a llorar Cuando al monte vino aquí, ay sí, 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 a ponerse el majestad Y a darnos en su gobierno ¡Caramba! Palos y fiestas y pan Llego con sus once ovejas Ay sí, 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 atontando viejos chochos Dando esperanzas a muchos Ay sí, 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 y consuelos a las viejas Ya vamos, se no murió, ay no, 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 no Ya lo llevan a enterrar Los mochos se ponen en luto Las mochas van a rezar Cuando al monte se murió Del telele que le dio Dejó escrito en un papel Que le hicieran los honores ¡Caramba! Y un entierro de virrey Ya le alzan un mausoleo Ay sí, 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 y un epitafio que dice Aquí yace un infelice Ay sí, 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 se le indigestó el empleo Que ya el monte se murió Ay no, 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 no Ya lo llevan a enterrar Si no con manta de rey Con manta de general Ah, 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 ah Gracias por ver el video.